Hola, en el video de hoy les vamos a mostrar un poco el escenario donde siempre grabamos ¿Escenario? Bueno, el lugar donde siempre grabamos Y está hermoso, ya está hermoso Paola Gracias, yo soy Polilla Paola Gracias, también me gusta mucho Les traemos hoy el lugar, el recorrido, a ver qué les parece Ah, María se ve bien bonita Pues, ya vamos a verlo Adelante Pues ya empezó el otro video Bueno, yo quería ver si me apoyan en mi huelga De hambre, estoy aquí sentada en el lugar que siempre grabamos Miren, ahí está mi pancarta, traigo mi globito Ah, yo pensé que yo iba a salir Tratando de que la huelga se haga realidad ¿Y sobre qué es la huelga? La verdad no sé La verdad yo solo vine aquí sobornada por un profesor Bueno, la verdad no Vine aquí por mi voluntad No vine porque me iban a regalar un punto Vine por mi voluntad a sentarme aquí en mi huelga de hambre ¿Ya vamos a ir a comer? Michelle No, pues Michelle ya me dijo que sí íbamos a ir a comer No, ahí venga Miren, alguien se casó ¿Quién se casó? Bueno, yo digo que alguien se casó Miren, alguien se casó Una camionetota con arreglos rosita ¡Ay, qué bonita! ¡Qué rico! No, la verdad no ¿Y Jem? Se ve muy, 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 muy Muy pepe, pero es nice No puedo decir groserías en YouTube Y Jem, y Jem, y Jem Y ya Pero ayúmaras Y ahora sí ya vámonos porque ya gané mi punto ¡Ayúmaras! ¡Holi! Ah, sí, hola Este, perdón, estaba en la Lela Este, yo les quería preguntar Estoy diciendo mucho este Ya me parezco a Jem, Michelle Ya se lo copié Pero no le digan porque ahorita ya no está presente Yo les quería ver, proponer Si ustedes nos pueden comentar abajo, abajo, abajo en los comentarios Arruinas todo, ¿sí? Sí, es todo Algún reto, algo que les gustaría que hiciéramos Algo que les gustaría que les contemos No sé, alguna sección Algo, no sé Ustedes pidan, nosotros los complacemos Tukis, parejukis, dos en corazonis Jem, y Jem, y Jem no esté presente Pero Jem y Jem y Jem y Jem y Jem Y el equipo nos vamos a compraser Haciendo, pues no sé Lo que ustedes pidan en los comentarios Por favor Y comenten Muchos comentarios Rato de huevo, reto de huevo No, huevo no Adiós Adiós Adiós